Bueno, en mi caso particular solo tengo uno o dos pasacalles, pero no es por eso mi opinión, simplemente creo que en definitiva es una decisión del Intendente Selva, no tiene dimensión el subsecretario que habló o el secretario que habló para tomar este tipo de medidas. En todo caso, si fuera así, él debería saber que el Intendente Selva, si es por cumplir la ley, falta el cumplimiento de alrededor de 50 ordenanzas, es decir, es mucho más grave la falta de cumplimiento del Intendente Selva con respecto a las ordenanzas que se han dictado en el Consejo del Liberante que algún pasacalle o algún cartel que hubiera. Y por otro lado, bueno, si tiene esa argumentación el secretario, yo no lo conozco, creo que es de apellido Melo, le voy a pedir que me invite para que me dé una clase de cómo administrar los recursos partidarios, ¿verdad? Yo creo que es una tontera, lo que están haciendo, seguramente hay un... es una manifestación que parte de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que hacen propaganda? Que ya te digo, no es mi caso porque no he hecho una multiplicación enorme, pero sí otro grupo, lo cual le significa recursos. Se ha hablado de que algunos espacios políticos ya han sido notificados de esta decisión, ¿personalmente a usted le ha pasado? Sí, sí, pero ya te digo, yo tengo... no me afecta en definitiva, yo tengo solamente uno o dos pasacalles, no es el caso. Pero en todo este tiempo, yo creo que la democracia permite este tipo de manifestación, es mucho más, digamos, desprolijo pintar una pared, enchastrarla sin el permiso del vecino, del dueño del paredón, ¿no es cierto? Pero ya te digo, creo que es una decisión del mismo Selva, pero que a partir de eso cumpla con la... porque si en esto hay que cumplirlo, yo digo, bueno, tiene que cumplir con ordenanza mucho más importante, que trata de calle, de camino, de señalización, de reparación de barrios, ¿eh? Por ejemplo, ¿hay ordenanza de reparación de cunetas y alcantarillas? Sí, está lleno de resoluciones, de manifestaciones del Consejo de Liberantes y de petitorios vecinales, y sin embargo no se cumple. Es decir, sin ir más lejos, el sábado a la noche celebramos el Día de la Mujer en el corazón de la inundación, que es 26bis y 65. Gente que inclusive dice, mira, yo fui a hablar con Selva, yo lo apoyé a Selva, pero que venga a arreglar la calle. La 26bis es un picadero, no un pisadero, porque sería barra, es un picadero. Entonces yo creo que por ahí parte. Por eso cuando uno ve... no, no es casual, uno ve y dice, Dios se volvé. Y de algún modo tiene razón esa manifestación. Es decir, lo que sucede con la ciudad en cuanto a limpieza es desastroso. Basurales multiplicados, las calles. Tomemos la 1 de la 2 para el lado de la 108. A ver cuál es la situación de una calle como esa. O la calle 27 y 70. Y así puedo seguir, no digo hasta el infinito, porque sería exagerado, pero sí hasta tomar una cifra muy alta de calles que están maltratadas o que les falta mantenimiento. O por ejemplo, también la ordenanza dice que hay que regar las calles. Y yo le puedo decir, hoy, 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 hay dos tanques regadores montados sobre el camión. Tres tanques regadores tirados por tractor para toda esta zona de Mercedes. Y uno para Tomás Jofré. Yo digo, con los cinco tanques regadores, ¿puede dar cumplimiento a la ordenanza que dice que hay que regar las calles? Porque está en la ordenanza impositiva de mantenimiento de calles y limpieza. Entonces, antes de hacer ese tipo de manifestación, que se fijen bien, que no es el principal problema de Mercedes. El principal problema de Mercedes es la mugre que existe en la ciudad. En eso se tiene que fijar este señor secretario.